En este momento estoy completamente en vivo desde Twitch, el enlace lo pueden encontrar en la descripción, agréguenme a Fortnite porque pueden jugar conmigo, ya arreglé ahora si se van a poder escuchar ustedes, link en la descripción, agréguenme para que salgan en directos y en videos futuros. La Liga de la Justicia y los Avengers llegarán a Fortnite, pongan mucha atención a este video ya que es muy interesante, primero que nada si quieres ganarte un corazón en tu comentario lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte activando las notificaciones, no olvides activar la campanita y comentar, mi velita me la apagó mi abuelita y listo ya con eso, ya con eso tienes un corazón en tus comentarios. Si comentas a mi me aparece si estas suscrito y si tienes activada la campanita, así que comenta cualquier cosa y yo veré si te doy el corazón, obviamente tienes que cumplir los requisitos. Y bien, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta en Fortnite, pues lanzaron como que el póster de la temporada número 4 en el cual se ve como la mujer maravilla, saben a lo que me refiero, es la mujer maravilla. Y también se ve algo muy parecido como a Aquaman y otro muy parecido a Flash, acaba de salir otro pero aquí no conozco, no sé quién pueda ser esta nueva personaje que acaban de poner. Voy a tratar de ver de qué se trata, estoy viendo aquí los comentarios que le ponen pero nadie está diciendo quién puede ser. Sin embargo los otros tres, uno se parece a Flash, otro se parece a la mujer maravilla y otro a Aquaman, incluso en la ceja, tiene un detalle en la ceja que Aquaman tiene. Entonces, es como de que la gente ha estado especulando que va a llegar la Liga de la Justicia directamente a Fortnite. Pongan mucha atención porque también dije, van a llegar los Avengers. Esto no es lo que parece, primero que nada, si las siguientes skins muy probablemente estén totalmente inspiradas en la Liga de la Justicia. Pero no pueden ser iguales, ¿a qué me refiero con esto? No van a ser la mujer maravilla en sí, no se va a llamar la mujer maravilla, sino que directamente van a hacer lo mismo que han hecho en otros juegos. Copiar más o menos el estilo, pero va a ser con diferencia, ¿no? Bueno, has visto que en la televisión, por ejemplo en iCarly, es un buen ejemplo, las computadoras en lugar de ser Apple, en lugar de tener la manzana, tienen una pera, va a ser similar. No creo, porque se me hace algo raro, que tengan un convenio con Warner, si son Warner, bueno, no sé quién sea la verdad. No creo que tengan un convenio con los encargados de DC, de DC, de la Liga de la Justicia. No creo que hayan hecho un convenio, porque a ellos les conviene, pues, ya lo estarían anunciando, ¿no? Ya lo estarían anunciando, si fuera de DC ya lo estarían anunciando, pero no. ¿Ok? El punto es que van a hacer esto también seguramente con los de Avengers, ¿no? Con los de Marvel. Trajes muy parecidos, por ejemplo, al de Iron Man, pero no va a ser igual. Es como que se ahorran mucho dinero, si lo hacen, y no tienen que pagarle a nadie, por hacer algo parecido. Aunque puede considerarse plagio, sí y no, porque es como una parodia. Ok, aquí estoy viendo el nuevo, la nueva chica, y de verdad no le encuentro similitud con un personaje de DC, pero los otros tres sí. Entonces estarían haciendo lo siguiente, van a meter personajes, lo han hecho, mira, en los bailes, te has dado cuenta de que hay bailes que han sacado de otros personajes, ¿no? Bailes populares como el Gatna Style, el, pues el baile de eso, ¿sabes? Cambian un poquito la, la, la cosa para que no haya como que derechos de autor. Pero mira, la gente lo sabe, la gente se ha dado cuenta ya bastante, pues de esto que está ocurriendo. Primero, eh, la ceja, la ceja de, de este nuevo personaje, la marcaron aquí, incluso hay una foto en el cual comparan con Aquaman, que tiene la ceja partida también así. Ok, hablan de Flash y de la mujer maravilla, eso sí, acaban de anunciar la siguiente, que de verdad, no sé quién sea, pero ustedes la van a poder ver en pantalla. Es la próxima chica que aparece y no dicen, no dicen información de quién podría ser. Todavía, pues es que esta publicación es de hace, no, ya tiene bastante tiempo. Ok, miren, voy a tratar de hacer un truco aquí, Wonder, DC, ok, aquí está, mira, aquí está lo que quería encontrar. Dice, ok, sí, dicen lo mismo que les estoy diciendo, que ellos podrían pagarle a DC para hacer esto de los personajes, pero no lo van a hacer. Porque ella en sí se parece a la mujer maravilla, pero no es la mujer maravilla, tiene algo diferente, se parece, pero tiene diferente. El que se parece a Aquaman tiene la ceja, tiene la barba, pero seguramente tendrá alguna diferencia. El que se parece a Flash también, aquí, por ejemplo, le brillan los ojos, esa es la diferencia, va a haber como que diferencias. Y es por eso que ellos se pueden permitir esto, o sea, mañana pueden sacar algo de Dragon Ball con diferencia, ¿no? Con diferencias, van a evitar pagar esos milloncitos, van a tener que evitarlos para poder jugar, ¿ok? Ahí llegaron una publicación, una notificación, qué bonito, ¿no? Me encanta cuando estoy grabando y llegan notificaciones. Bien, en resumen, Fortnite lo está haciendo bien, pero no sé si esto los pueda meter en problemas, la verdad. No creo, la verdad, porque van a tratar de hacerlo suficientemente diferente para evitar que sea un plagio. Pero va a ser lo suficientemente obvio para cualquiera. Ya se dieron cuenta las personas de que eso es lo que planean. La última chica, esa sí no la logro distinguir. Es como una chica que, pues es que no se aprecia muy bien la imagen. Pero lo de los otros tres, sí, la Mujer Maravilla, Aquaman y Flash, ¿ok? Ya quisiera yo, de verdad, quisiera yo y hubiera preferido que metieran algo de los Avengers, ¿no? El traje de Iron Man creo que cabría dentro del juego. Obviamente diferente para que no les cobren, pero creo que se vería muy bien el traje del Capitán América. Súper, súper encaja en el juego, de verdad. Encaja como un clavo en la tabla, ¿ok? Muy, muy, muy buena idea sería meterlo. Y lo pueden hacer y seguro lo van a hacer aprovechando, pues, lo que estamos viendo que es la popularidad que va a tener. Pero, aquí hay un pequeño detalle. Si acaso llegaron a pagar, quiero dejar claro esto. Si acaso en Fortnite luego anuncian su alianza con DC, ahí se acaba, ahí mismo termina lo que les acabo de decir de los Avengers. Sería muy raro verlos juntos. Ahí sí. Pero aquí como es parodia pueden meter cosas de Dragon Ball, pueden meter cosas de cualquier tema. No es que ellos no tengan el dinero necesario para pagarle a DC, para darle, pues, darle skins de sus personajes. Pero, no creo que les paguen, de verdad, se lo van a evitar. Creo que no habría tanta diferencia en cuanto a las cosas aquí. A ver, el modelo de negocios de Fortnite está muy bien, de verdad. Ellos saben cómo sacarle dinero a la gente. Es muy interesante porque no es que te obliguen, no es necesario. Puedes jugar perfectamente Fortnite sin necesidad de pagar ningún centavo. Puedes jugar en PC, puedes jugar en Xbox, puedes jugar en PlayStation. Y no necesitas pagar ni un centavo. Bueno, no sé si necesitas pagar el online en las consolas. Eso sí, no lo recuerdo porque yo siempre lo tengo pagado en PlayStation. Pero, ellos saben muy bien qué sacar. He visto la publicación que más visto en Twitter últimamente es, ya me dejaron pobre los de Fortnite. En serio, no es broma, vayan a Twitter. Muchas personas de los que suben Fortnite siempre ponen eso. Porque, en serio, cada vez sacan más cosas y, obviamente, pues, se compran con dinero de verdad. Y no hay otra forma de comprarlos. Creo que sería interesante, mira, sería interesante que luego añadieran como que descuentos. O que puedan ir generando pavos mediante jugar, jugar y jugar. Pero, no, no va a ocurrir. Porque, ellos saben que funciona. Saben que funciona así como está. Y así como está puede durar mucho tiempo. Ya veremos qué tanto tiempo dura. Es que Fortnite tiene mucho futuro todavía si sacan un mapa nuevo. Todavía, y tienen el dinero para hacerlo. Y con los skins que están sacando, cada, cada tres días sacan un maldito skin nuevo. Bueno, ya se acerca la nueva temporada. Veremos si estos personajes se parecen demasiado a DC, a la Liga de la Justicia. O si son parodias. Porque si son parodias, prepárate. Porque, entonces, los skins que lleguen a sacar serían infinitos. De cualquier tema, ¿eh? Así como pueden ser de Dora la Exploradora. Pueden ser de los Avengers. Pueden ser, pues, de Dragon Ball. De Pokémon. Aquí pueden poner de lo que quieran. Simplemente, pues, cambiándole un par de cosillas para que se vea como una parodia. Y no como lo original. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Un abrazo. Y bye. Suscríbete. Suscríbete.